Buenos días, os agradezco la invitación para participar en esta Asamblea de la Red Española de Desarrollo Rural. Me brinda la ocasión de trasladaros en primer lugar mi reconocimiento por el trabajo que lleváis a cabo y por la aportación que hacéis a nuestro medio rural a mantenerlo activo y vivo. Y además la celebración de esta Asamblea coincide con el trigésimo aniversario a nivel europeo del Enfoque Líder. Un instrumento que nos ha permitido reforzar y consolidar los vínculos entre agricultores, ganaderos, empresas, organizaciones locales y administraciones públicas en todas las zonas rurales de la Unión Europea. Han sido tres décadas de una experiencia muy fructífera en materia de participación de las comunidades locales. Este enfoque de trabajo de abajo a arriba las ha convertido en protagonistas de su propio progreso y ha dotado de instrumentos para la toma de decisiones en materia de estrategias de desarrollo local. De ahí deriva el compromiso del Gobierno de España y el mío propio como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con la iniciativa líder y con el trabajo que cada día llevan a cabo los más de 250 grupos de acción local que existen en nuestro país. Su labor como dinamizadores del territorio, gracias al conocimiento profundo y los vínculos con las necesidades y todos los sujetos activos, es fundamental para toda la cohesión social y territorial de las zonas rurales y de España. Lo conseguido hasta ahora es un valor y una base firme sobre la cual apoyar los pasos, no solo de presente sino también de futuro en el enfoque líder, porque va a seguir siendo una contribución básica para alcanzar los objetivos de la Unión Europea, entre los que se puedan definir los que vendrán en la próxima comunicación sin duda de la Comisión Europea sobre el futuro de las zonas rurales a largo plazo. Y uno de los objetivos más importantes pasa sin duda por la diversificación de la actividad económica en el medio rural. Debemos potenciar unas condiciones de vida con servicios y conectividad y unas oportunidades laborales actualizadas para atraer la presencia de jóvenes y de mujeres en el ámbito rural. Estas son las claves de la labor que compartimos y de nuestro futuro. Desde el Gobierno de España respaldamos la continuidad del enfoque líder en el periodo 2021-2027 a través de una serie de actuaciones. En el marco de los programas de desarrollo rural se mantendrán las mismas reglas de juego y seguiremos contando con la cofinanciación de la Administración del Estado que prestaremos. Recordemos que los actuales 17 programas de las comunidades autónomas asignan un presupuesto público de unos 1.150 millones de euros a la medida de líder casi el doble de lo que nos exige el reglamento de la Unión Europea. Además, España contará con los fondos que nos brinda el instrumento de recuperación europeo que nos permitirá emprender nuevas estrategias de desarrollo local y que además, lógicamente, es participativo. Y, por supuesto, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantendremos los convenios habituales con las redes de los grupos de acción local para actuaciones de interés, como el estudio diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en las zonas rurales o las jornadas dedicadas a ello. El Plan de Acción de la Red Rural Nacional, por su parte, también va a seguir manteniendo el trato preferente a los grupos de acción local. Me felicito por ello. Y si hablamos de futuro, tendremos también que referirnos a la política agrícola común. Esperamos conseguir un acuerdo definitivo de la PAC este mismo mes, a finales de junio, si ello es posible. A partir de entonces, todo el peso de la actividad recaerá en el ámbito nacional. Ya tendremos que desarrollar el Plan Estratégico Nacional y la normativa interna para la aplicación del mismo en nuestro país. La iniciativa líder seguirá teniendo el apoyo en el futuro Plan Estratégico Nacional de la PAC. Los grupos de acción local podrán continuar su importante labor igual que la han venido desempeñando hasta ahora. Es el ritmo ahora el de la vacunación la cual consolida la recuperación económica y la vida de nuestra sociedad. Y entramos en una fase de recuperación más acelerada y más significativa y en ese contexto creo que es muy importante el papel que pueden desempeñar como motores de crecimiento toda la comunidad líder y sus grupos de acción local en este periodo de final de pandemia que estamos confrontando. Los grupos de acción local como agentes del territorio que conocen bien la realidad social y económica de las zonas rurales pueden desempeñar un papel muy importante en la consecución de estos objetivos que por parte del gobierno de España tienen una consideración absolutamente prioritaria. Creo que los próximos años vamos a seguir contando no solo con esta iniciativa y con los grupos de acción local para dar respuesta a los retos y aprovechar las oportunidades que se nos planteen ante el inmediato futuro sino pueden ustedes contar con el apoyo del gobierno de España, con el apoyo del conjunto de todo este gobierno y de toda su acción que es una garantía sin duda de éxito para el mundo rural y para todos los objetivos que nos planteamos de cara al inmediato futuro. Muchas gracias por vuestra invitación. Adelante con vuestros trabajos, adelante con este gran desempeño que habéis llevado a cabo en los últimos años de unas acciones concretas que nos han permitido dinamizar nuestro mundo rural y tenéis todo el apoyo del gobierno y el mío personal como ministro en esta tarea. Muchas gracias. Gracias.